Bueno, una década más, pues son décadas las que llevo haciendo el bando del carnaval. Ya todo está listo, eso se programa ya durante todo el año. Lo único que hago en estos días es de afiatar las cosas para que salga bien. No, es intelectual, incluso el avestimiento. Esta vez va a ser algo maravilloso, una familia completa va a salir dentro de lo que es el carnaval, lo típico. Y bueno, como siempre, el carnaval va a dar sus mensajes de cómo se debe comportar la gente, qué es lo que se debe hacer, ser hospitalarios, respetuosos. Y bueno, no olvidarse de la comida, de la gastronomía cacamarquina. El carnaval como festividad sigue siendo lo mismo. Lo que hemos cambiado somos nosotros y hemos puesto adicionado algunas otras costumbres, otros hábitos que, bueno, a la juventud ya le toca también hacerse cargo del carnaval y ellos verán qué es lo que le falta, ¿no? Para mí la alegría pero con orden, la alegría pero con respeto, la alegría el de partir, el compartir pero con solidaridad, con fraternidad y como digo y reitero, con mucho, mucho respeto. La novedad es que viene esta vez, el carnaval no viene ni por tierra ni por agua, viene por aire porque ya se acerca el día, pues no. Entonces, de emergencia viene por el aire, ya van a ver ustedes. Bueno, como ustedes saben, el bando sale el día 11 de acá de la Municipalidad Provincial de Cacamarca. Así que lo que esperamos es su participación ordenada, responsable y respetuosa para estar todos juntos en nuestro carnaval. Gracias.